¡Hola coquetos! Bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Yo soy Cristina Rodríguez de mi armario Coqueto Vlog y en el vídeo de hoy os quiero enseñar cuáles han sido mis favoritos en el mes de mayo. Esto es un tag súper recurrente de YouTube pero yo no me había animado todavía a hacerlo así que bueno, he creado varias categorías y espero mes a mes poder deciros cuáles son las novedades o cuáles son mis favoritos en cada una de ellas. Una de las categorías que he creado es canciones. Estoy todo el día escuchando música, la gente que me conoce lo sabe que es que soy una cantarina, todo el rato poniendo música en el trabajo, en casa, en todos lados. Y además soy de las que ponen una canción y la repito hasta la saciedad. Y en el mes de mayo, la que no he parado de cantar en ningún momento y hasta la gente, hasta las narices de mí, es la de Barcelona, de Etchirán porque me parece que tiene un montón de buen rollito y no sé, es como que me transporta al verano a ser felices. Otra de las categorías es libros. La verdad es que soy una persona que me encanta leer, de estas que se mete en la cama con un libro y se puede pegar días leyendo hasta que no lo acaba. Y con todo esto de los últimos meses de la carrera, bueno, los últimos años más bien, había perdido un poco ese hábito de lectura, solo leía en verano y ahora, hace unos años me regalaron el e-book y la verdad es que ahora le estoy sacando bastante partido. El último libro que más me ha enganchado, me he leído varios, pero el que me ha llevado más tiempo y con el que más he disfrutado, es Balmeras en la nieve. Cuando salió la película me llamó mucho la atención y como vi que estaba basada en un libro, preferí no ver la peli y leerme primero el libro. La verdad es que me ha gustado bastante y estoy deseando ver la peli y a ver qué tal. Otra categoría son pelis y series. Soy una persona que disfruta más viendo series que pelis, yo creo que es porque dura más tiempo y te dejan ahí con la intriga de qué va a pasar el capítulo siguiente y eso me gusta bastante. Y las pelis, pues bueno, las ves y a no ser que sea una saga, pues ya se acaba, son dos horas y ya está, ya se ha acabado. Entonces prefiero las series. Este mes, en lugar de una, he visto dos porque son series muy cortitas y por lo ha visto Girlboss. Esta es súper chula, va de una chica que está un poco hipocondríaca, no, hipocondríaca no, ¿cómo se dice esto? Como loca, bipolar o algo así. Entonces, bueno, te cuenta las aventuras y desventuras de iniciarse en el mundo además online y yo creo que está muy chula. Es una serie muy cortita, tiene pocos capítulos, pero a mí por lo menos me ha parecido divertida y un poco diferente. Y luego he visto, como no, he caído la tentación, he visto la de 13 Reasons Why, la 13 razones. Y como te deja así un poco con la intriga y a mí me gustan ese tipo de series, la verdad es que la he disfrutado bastante. Son solo 13 capítulos y te las ves en dos o tres tardes y porque estaba haciendo otras cosas que si no me las habría visto del tirón. Otra categoría es ropa y complementos. Quería hacer a lo mejor una de ropa y otra de complementos, pero bueno, si no se iba a alargar mucho el vídeo. Así que os quiero enseñar mis nuevos relojes. Hace unos días os conté por redes sociales que me habían llegado estos relojes de Navo Clock y la verdad es que me gustan mucho. En realidad no son relojes relojes porque no te dan la hora. Entonces son como unas pulseras con forma de reloj. Pero yo no leía, me parece genial porque suelo llevar reloj, pero la hora siempre la miro en el móvil. Supongo que a muchas de vosotras también os pasará eso. Y la verdad es que están muy chulos porque te ponen... Hay varios modelos y yo me he cogido dos. Uno que pone Ahora y otro que pone Carpe Diem. Me los he cogido los dos en blanco porque de cara al veranito creo que queda mucho mejor que estaba uno con la piel morena y resalta y eso y está súper chulo. Yo cuando entré a la web para ver un poco cómo eran los relojes y eso porque los había visto en Instagram me gustó mucho la filosofía y el buen rollo que transmitía. No sé, la verdad es que como que yo también me siento muy identificada con esto de aprovechar el momento, da igual la hora que sea, vivir al máximo. Y entonces pues justo el reloj de Ahora me pareció que iba 100% conmigo. Y una cosa que me llamó muchísimo la atención y que no me esperaba es que los relojes vienen en unos tarritos súper monos. O sea, esto no lo había visto en su web ni nada y es que son una monada. Te los traen así empaquetados con su tapita metálica y esto transparente. ¿Veis? Este es el otro que tengo y vienen aquí empaquetados y tú los desenroscas y te sale tu reloj. Me parece súper chulo. Y por último he decidido hacer la sección de maquillaje. Os quiero enseñar estos pintalabios que son súper, súper, súper duraderos. Me los pongo todos los días y la verdad es que estoy muy contenta. Me compré yo uno y está súper guay porque te pones un color, esperas un minuto a que se seque y te das la segunda parte que es la capa protectora. Bueno, pues me gustó tanto que mi hermana me compró otro así en un color rosadito. Ella se ha comprado un rosa oscuro y le hemos regalado a mi madre uno rojo para que veáis. Yo me identifico así con colores más claritos, rosas y naranjas porque creo que para mi pues para mi tono de piel y todo eso va mejor. Y la verdad es que estoy súper contenta porque es que duran horas. Comes, te lavas los dientes, estás hablando, bebes y no pasa nada. Ahí que sigue. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle manitas arriba y suscribiros a mi canal para que no os perdáis nada. Si os apetece, me podéis compartir qué ha sido vuestro favorito durante el mes de mayo en cada una de las categorías. Yo os espero por el blog y siempre, siempre, siempre pon un poquito de DIY en tu vida. ¡Nos vemos! Adiós.